En Sonavien TV hoy tenemos invitada a Lorena Yasmín Rosso. Lorena, ¿quién es Lorena para la gente que no la conoce? Sonavien TV, una psicóloga y coache. Cuéntanos. Hola, Nicolás. Hola a todos. Para empezar, muchísimas gracias por esta bella invitación. Me siento honrada de estar en este espacio contigo y con todos tus seguidores, con todos los que nos ven y nos van a ver después. ¿Qué les puedo contar quién es Lorena? Lorena es una mujer de 33 años, aprendiz de la vida. Es madre, es hija, es ciudadana colombiana, es estudiante de psicología holística y coache. Esa es Lorena. ¿Por qué decidió estudiar psicología? ¿Por qué decidió estudiar psicología, Nicolás? Bueno, esto, esto viene desde niña, desde mi niña. Yo siempre fui una niña, siempre he sido una niña muy introvertida, una niña que analiza el actuar. Siempre, siempre me siento a verificar la gente cómo actúa, la gente que lleva sus pensamientos, la gente que los lleva a decir lo que dicen y qué los lleva a actuar de ciertas maneras. En mi niñez, siempre me daba cuenta que había un tema donde la gente no era coherente, no era coherente con su actuar en casa y su actuar en la calle. Entonces, siempre me llevaba a eso, a preguntarme por qué la mente funcionaba de cierta manera, por qué nuestros pensamientos y en mi adolescencia esto se agudizó aún más. No estudié psicología desde mis años, ahorita soy estudiante de psicología y esto nació gracias a la pandemia, gracias a que encontré realmente mi vocación y el hecho de por qué querer estar acá y por qué querer ayudar a la gente. De por sí, te lo cuento y nos cuento a todos. Esto nació accidentalmente por un video que hice exactamente hace un año cuando salimos de pandemia que ya podíamos salir a hacer ejercicio. Siempre he sido una mujer que se dedica a cuidarse, que se dedica a tener una mente sana, un cuerpo sano. Soy fiel creyente de que lo que yo llevo por dentro lo expreso afuera. Y entonces, en todo este proceso de encierro que nos mostró la cuarentena el año pasado, llegué a un momento donde quería salir y no pude salir, tuve que salir a correr y después de tantos meses de encierro, hice un bello video mostrando a la gente lo bonito que se había transformado nuestros ambientes, nuestra naturaleza mientras nosotros estábamos encerrados. Entonces, con este video, nació toda esta clase de cosas bonitas y entonces la gente a escribirme, a decirme aquí por qué no hacíamos videos, por qué no estaba más pendiente, por qué no hacíamos esa clase de cosas motivacionales que era muy bonito y ahí nació toda esta bonita carrera en la cual llevo casi un año. Nos cuenta que es mamá, cuántos hijos tiene o cómo es el hecho de ser mamá porque es que ahora se tienen muchas tipologías. Pues, con respeto de la gente que le encantan las mascotas, hay mujeres y hombres dicen que son papás porque tienen una mascota. Pero, pues en mi opinión, respeto la opinión de los demás, cuando se es papá o mamá es de los hijos. respetando las variedades, las distintas tipologías que hay ahora en el siglo XXI. Cuéntanos. Claro que sí, Nicolás. Yo soy mamá de tres niños. Soy mamá joven. Esto fue a causa de muchos temas sociales, muchos temas que viví en mi niñez. Sí, eso es un tema largo, es un tema largo y extenso. Respeto mucho lo que dices tú en el tema de que hoy decidamos tener mascotas en vez de tener hijos. Pues, esto es un tema social que se ha arraigado mucho en nuestros jóvenes a raíz de las malas conductas que se han tenido frente al machismo y frente a cómo se ve a la mujer, ¿sí? Donde respectivamente vemos a la mujer como una propiedad, como un cuerpo que engendra y no un cuerpo que se respeta ni una mente que se respeta. Hoy en día vemos a nuestros jóvenes que están desestructurando el tema del machismo, el tema del patriarcado en nuestros sistemas y es allí donde vemos estas conductas. Donde muchos hombres se conectan con las mujeres dentro de su amor, dentro de su sinceridad, dentro de su respeto, ¿sí? Donde ven a las mujeres como un ser individual y un ser propio de que si desea o no desea tener hijos es su derecho, ¿sí? Donde no se lo obliga ni es como regla de la sociedad ser mujer y tener que ser madre. Entonces, es una estructura y una figura muy bonita que la vamos viendo figura social. Y tú lo sabes, Nicolás, con todo lo que hemos vivido a raíz de todos nuestros temas sociales, pues allí se ve todas estas problemáticas que se van desestructurando en la mente de nuestros jóvenes y que debemos de desestructurar nosotros también. De todo lo que estamos hablando, ha tenido mucho esto la pandemia. ¿Cómo ha sido esa crisis o mejor esos aspectos para ayudar a salir a la gente de todo esto? Porque, como usted nos decía, en pandemia la gente se ha estresado más porque se ha perdido el trabajo en toda esta parte de crisis de salud a nivel no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica y mundial la gente ha tenido que estudiar y trabajar por internet, ha tenido que, digamos, doblegar esfuerzos porque los hijos han tenido que tener clases remotas. Entonces, digamos, ¿cuáles son esos aspectos que usted evidencia que han afectado a la gente y cómo se podrían mitigar? Ok. Mira, Nicolás, lo que sucede es que vivíamos en una maratón, en una maratón de metas, en una maratón de querer aparentar, siempre vivíamos con una fachada social. Vivíamos en el pro de tener y no ser. Cuando de repente tuvimos que quedarnos en casa y dejamos de aparentar algo, ¿sí? Dejamos de mostrar nuestros objetos valiosos, dejamos de mostrar nuestra apariencia física, dejamos de vivir en centros comerciales, en lugares famosos para darnos estados. Y cuando tuvimos que volcarnos a quienes éramos nosotros adentro, vino esta crisis de identidad, donde dijimos, ¡guau! Ya no me puedo mostrar, ya no me puedo exhibir ahora quién soy yo. Entonces, esta crisis vino a mostrarnos eso, cómo en esta maratónica vida que vivíamos se nos perdió la identidad y perdimos quiénes éramos nosotros. Cuando de repente nos vimos en la idea de lidiar con nosotros mismos y con nuestros pensamientos, fue donde llegó toda esta crisis emocional, ¿sí? Donde dijimos, ¿y ahora quién soy yo sin todos estos bienes materiales? ¿Ahora cómo yo me identifico? ¿Ahora cómo me voy a vender? ¿Sí? Sin tenerle a quién vender un aspecto físico o unos bienes materiales, nos quedamos sin bases y sin ideología de quién realmente era. Por eso vemos hoy en día el boom o la necesidad de ir a un psicólogo, de encontrar un coach, de encontrar un mentor para que nos ayude a guiar porque no sabemos quiénes somos nosotros, no encontramos nuestra identidad. Otra de las problemáticas, como tú lo decías, fue vernos en casa y encontrarnos con la familia, encontrarnos con nuestra pareja, encontrarnos con nuestros hijos, encontrarnos con papá, encontrarnos con mamá, encontrarnos con nuestros hermanos en la casa las 24 horas, los 7 días a la semana. Identificar qué le gusta a mamá, qué no le gusta a papá, ¿sí? Encontrarnos con sus rabietas, con sus estados de ánimo, soportarnos a nuestra pareja, que allí vimos muchas relaciones que realmente se desintegraron y otras que se fortalecieron más a raíz de un amor propio, a raíz de una fortaleza de relaciones. Entonces, viene todo este colapso donde yo ni siquiera sé quién soy, mucho menos sé quién es la persona que está a mi alrededor, ni con quién convivo. Encontrarnos con nuestros hijos y ver sus estados de humor, ver sus estados de aprendizaje y tener que pasar de ser papás a encontrar quiénes eran nuestros hijos y pasar de ser papás, ¿sí? Solamente unas pocas horas, una noche, pasar a ser papás las 24 horas, lidiar con sus rabietas, con sus estados de ánimo, con sus estados de humor. Entonces, esto realmente creó una crisis, un colapso existencial. Hoy en día estamos más tranquilos con el tema. Hoy en día ya sabemos quién es quién, ya sabemos cómo identificar nuestras emociones y las emociones de quiénes están a nuestro alrededor y podemos lidiar con eso. ¿Cuáles serían como aquellos tips o consejos que le haría la gente que infortunadamente ya no pudo salvar, digamos, algo que como dices hace un momento es como que se acrecentó durante la pandemia y que lo vamos a tocar en un segundo especial que vamos a tener con la parte de relaciones tóxicas y toda esa parte, pero digamos que vemos como un abreboca de cómo serían unos dos o tres consejos, no solamente para la parte de pareja, sino familiar como tal y de trabajo, porque mucha gente que estaba acostumbrada a su trabajo netamente presencial y el trabajo remoto se le ha hecho muy difícil o el estudio remoto. Claro que sí, pues primordial, yo creo que en esta base de conocimiento y de conocimiento de nosotros es primordial esto, saber quiénes somos nosotros, saber qué soy capaz de tolerar, qué no soy capaz de tolerar, cuál es mi punto de quiebre, hasta dónde llego, hasta dónde no llego, para qué, para que unos pequeños detonantes que hacen que yo llegue a un estado de humor, a un estado eufórico, a un estado de furia, a un estado de estrés, no lleguen a ese límite, aprender a reconocernos, autogestionar nuestras emociones y autogestionarnos. Si yo sé que estar mucho tiempo sentado, estar mucho tiempo en casa haciendo muchas veces un trabajo repetitivo me lleva a un estado de estrés y me empiezo a sentir mal, debo pausarme, debo ser consciente de que no puedo llevar mi cuerpo ni mi mente a estados de estrés máximo y esperar que todo esté bien. Si ya sé que me colapso en ciertos movimientos, en ciertos procesos, debo parar, debo parar y buscar ayuda y decir, espérame, no estoy bien, en este momento me encuentro mal de salud, quiero pararme aquí, quiero tomarme un vaso de agua, entonces aprenden a gestionar toda esta clase de emociones, toda esta clase de situaciones, no solo con nosotros, sino con nuestro entorno también. Has llegado a lo mejor, ZonaVin TV, en digital para impulsar tu marca, conéctate en www.zonavincop, el sitio adecuado para promocionar tu empresa en redes sociales fanpage ZonaVin TV, Twitter e Instagram ZonaVin TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube ZonaVin TV. Ahora sus redes, para que la gente la busque, porque, digamos, en un segundo especial también vamos a hablar, porque usted tiene un espacio que se llama Tardes de Vino con Loren, que es los fines de semana, entonces cuéntenos de eso, sus redes, y en un segundo especial que tendremos, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las relaciones sentimentales tóxicas, dañinas o conflictivas. Claro que sí, Nicolás, me pueden encontrar en Instagram como Lorena Rosso Raya Al Piso Oficial, en Facebook me encuentran como Lorena Rosso Oficial, todo seguido, Rosso con Z, allí en Instagram me encuentran especiales con coach, psicólogos, mentores, donde hablamos de diferentes temas, hablamos de diferentes problemas y problemáticas sociales, problemáticas emocionales, encontrarán tips y especialistas muy, 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 muy buenas realmente. En mi página de Facebook, en mis tardes de vino con Lore, que son los viernes a las 5 de la tarde, allí les habré diferentes temas, como son los temas sociales, los temas emocionales, son todos los viernes a las 5 de la tarde, también los encuentran ahí pregrabados, entonces pueden ir a darle like, seguirme y estaremos súper conectados. Mil gracias a ti, Nicolás, por este espacio y por permitirme estar con ustedes. Queda invitada para un segundo segmento especial para hablar de todas esas partes conflictivas, tanto de jóvenes como gente que lleva mucho tiempo en pareja y hablemos de acerca de todas las relaciones tóxicas, dañinas o conflictivas que se tienen tanto en la pareja, sentimental, novios, esposos o diferentes variables que hay. Y no se les olvide que tienen que seguir Zona Bien TV. Claro que sí, Nicolás, yo encantada de estar con ustedes y de participar en un segundo programa. Mil gracias y nos vemos en la próxima. Y genial, Zona Bien TV. ¡Gracias! ¡Gracias!